Y pensé tal vez triunfar Solo pude fracasar Solo pude fracasar Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar y tenerte aquí Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar es tu fan para mí Hasta que te conocí Y alumbró mi porvenir Y alumbró mi porvenir Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar y tenerte aquí Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar y sembrar para mí Y pensé tal vez triunfar Solo tú de fracasar, solo tú de fracasar Cantar y cantar y ganar tu cariño, cantar y cantar y tenerte a ti Cantar y cantar y ganar tu cariño, cantar y cantar y sinfar para mí Cantar y cantar y ganar tu cariño, cantar y cantar y tenerte a ti Cantar y cantar y ganar tu cariño, cantar y cantar y sinfar para mí Cantar y cantar y ganar tu cariño, cantar y cantar y tenerte a ti